Llamame esta noche y voy a buscarte, solo te pido una noche más Y me encanta que no paren de mirarte, porque soy al único que se lo das Lo del día que nos conocimos yo nunca lo olvido, porque tú me hiciste sentir vivo Yo que no tenía ganas de nada y viniste con todo pa' querer todo contigo No sé si tú quieres que esto acabe, no sé si yo estoy en tus planes Y si algún día decides marcharte, acuérdate de mí cuando te cases Aunque sé que saben que eso es imposible, nunca dos personas juntas fueron tan felices Y me dicen no quiero que esto termine, yo sé muy bien que ya no es de las que fingen No quiero que te vayas esta noche de mi cama Y yo, aunque tiren otra solo cojo tu llamada Y yo quiero que mi hijo te llame mamá Y que tenga de ti esa carita tan guapa Porque yo si no pa' eso no quiero nada Porque si no tengo esto no quiero nada Yo no fallo, yo no puedo fallarte Porque tú a mí todo me lo das Yo no fallo, yo no puedo fallarte La palabra pa' mí es lo que vale más Y por más que te miro a los ojitos De ti siempre quieren darme ganas Si sonríes se ponen chiquititos Estoy loco por esa carita guapa Y esta noche quiero estar entre tus piernas Quiero hacerla eterna baby hasta que amanezca Quiero que no tengan envidia hasta las estrellas Quiero darte todo lo que me pidas mi reina No quiero que te vayas esta noche de mi cama Y yo, aunque tiren otra solo cojo tu llamada Y yo quiero que mi hijo te llame mamá Y que tenga de ti esa carita tan guapa Porque yo si no pa' eso no quiero nada Porque si no tengo esto no quiero nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!